Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes amigos vamos a comenzar a darle el medallero de hoy 29 de octubre domingo dale like a este vídeo y suscríbete a este canal si quiere que tu país se encuentre uno de los primeros amigos estados unidos tenemos en el puesto número 1 con 61 de oro 44 de plata de bronce 49 con un total de 154 méxico número 2 con 35 de oro 21 de plata 28 de bronce con un total de 84 canadá puesto número 3 con 32 de oro 26 de plata 30 de bronce con un total de 88 puesto número 4 tenemos a brasil con oro 26 plata 20 26 bronce 30 amigos estamos hablando que colombia con un puesto número 5 con 12 de oro 17 de plata y 13 de bronce con un total de 42 mientras que chile en el puesto número 6 con 5 de oro 13 de plata 12 de bronce con un total de 30 amigos tenemos al puesto número 7 que es cuba con 5 de oro 6 de plata 7 de bronce con un total de 18 república dominicana puesto número 8 con 5 de oro 4 de plata 5 de bronce 14 total venezuela 3 de oro 5 de plata 5 de bronce con un total de 13 amigos y ahí miramos que ya perú está bajando demasiado amigos no sé qué le está pasando así vamos con el medallero de hoy ustedes pueden chequear en pantallas el medallero amigos déjenme saber de qué país nos están viendo amigos en la caja de los comentarios ahí le dejo todo el medallero completo muy claro amigos mientras tanto ya saben si quieren que su país se mantenga de primero nada más suscríbete a este canal y dale a este vídeo para que tenga mucha suerte mientras tanto yo me despido yo soy entérate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo